...del tabaco, del alcohol e incluso de algunas sustancias psicoactivas de curso ilegal, eran, se daba a los 19, 20, 21 años. La edad ha ido disminuyendo y ahora infortunadamente puedo informar a través de estudios muy claros y muy serios que en México se está iniciando el consumo de alcohol a los 12 años, 2 años y medio y esto es verdaderamente preocupante. Tenemos alcohólicos perfectamente establecidos como adictos de 14 años y de 15 años ya. Esto debe de prender, ya no focos amarillos sino focos rojos, división entre hombres y mujeres, antes era de 6 hombres por una mujer y ahora ya no, ahora ya está en 6, 4 más o menos, es decir, se está emparejando el asunto.